Bien, pues terminamos de hacer nuestro dispersigrama o diagrama de puntos y ahora lo que tocará turno pues es de calcular el coeficiente de correlación entre las dos variables que estábamos viendo aquí en el ejercicio. Y eso es donde se encuentra en particular, eso lo vamos a encontrar en el menú superior que se llama regresión. Entonces si nosotros le damos clic al menú que se llama regresión, se despliegan varias opciones. La primera de ellas que dice matriz de correlación que esta es la que se nos va, nos vamos a interesar en este momento. Correlaciones parciales y análisis de regresión. Y después ya vienen otro tipo de regresiones que aquí las agrupa como regresiones logísticas que pues veremos más adelante y en este momento vamos a meternos únicamente en la que dice matriz de correlación. Entonces vamos a darle clic a la de matriz de correlación y ahí está trabajando, ahí va. Y se llama matriz de correlación porque yo puedo poner la relación de dos variables o más, las que yo quiera, siempre y cuando recuerden que es bien importante pensar que son variables de tipo intervalar o de razón en este caso, ¿no? Porque si nosotros quisiéramos de tipo nominal o ordinal pues tendríamos que utilizar el menú de frecuencias en las tablas de frecuencias y calcular por ejemplo la B de Cramer que sirve para eso. Entonces vamos a estar aquí en, vamos a meter las dos variables que estábamos analizando, matemáticas la pasamos, español la pasamos y si nos damos cuenta de esta parte vamos a encontrar aquí los coeficientes de correlación que podemos calcular. Tenemos aquí el coeficiente más tradicional que es el de Pearson que se muestra aquí abajo, ¿no? A la derecha que tenemos un coeficiente de correlación de .859, bastante fuerte. Sin embargo recuerden que Pearson tiene varios supuestos que son medio fuertes de comprobar como normalidad por ejemplo y a veces es más usual utilizar más bien Spearman en este tipo de variables y si tenemos variables ordinales lo que generalmente utilizamos es la tau de Kendall. Entonces en lugar de utilizar Pearson, ¿qué les parece si desactivamos Pearson, activamos Spearman? Se vuelve a calcular del lado de la derecha y si se dan cuenta cambia el rótulo, ya no dice Pearson sino dice Spearman. De hecho subió ligeramente la correlación de .85 a .87, ¿no? Y pues también aquí lo que nosotros podemos hacer se llama matriz de correlación por algo, ¿no? porque yo puedo agregar otra variable. Entonces en este caso agregué una tercera variable que se llama calificación de ciencias, vamos a ponerlas por acá, va a calcular y recuerden que en una matriz de correlación aquí tenemos digamos el punto donde es matemáticas contra matemáticas, que este sería 1, o sea no se calcula, español contra español, ciencias contra ciencias, ¿no? Y todo lo que salga en la parte inferior es lo mismo que saliera en la parte superior, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, yo tengo aquí la correlación de, vamos a borrar esto, matemáticas contra español, punto 872, que sería lo mismo que si yo me fuera a matemáticas por acá contra español por acá. Aquí también tendría que decir punto 872, ¿vale? Entonces digamos que es una matriz identidad que es idéntico lo de arriba que lo de abajo, por eso nada más se muestra lo de abajo y aquí tenemos que la relación entre español y matemáticas es de punto 872, es significativa pero ahorita no lo vamos a interpretar. En ciencias tenemos que la correlación de matemáticas y ciencias es de punto 768 y en español conciencias es de punto 733, ¿vale? Vamos a explorar las opciones que se encuentran aquí a la izquierda, qué otras cosas podemos ir calculando. Del lado de la derecha tenemos algunas opciones que ahorita no vamos a explorar porque esto ya se refiere a estadística inferencial. Voy a quitar de hecho, por ejemplo, esta parte de reportar aquellas relaciones que son significativas, pero también yo puedo poner, por ejemplo, el tamaño de la muestra. Entonces aquí me dice de cuántas fue el tamaño de la correlación, 10 casos en todas las correlaciones. ¿Por qué no saldría igual? Porque de repente, por ejemplo, imagínense que en ciencias no tenemos, tenemos un alto perdido, entonces nos daría, pues sabes qué, fue una correlación de 9 casos, ¿no? Entonces eso podría pasar. Y debajo también tenemos aquí otras opciones, sobre todo esto que vuelve a ser un poco lo que ya vimos de cómo se calcula el dispersigrama, pero un poquito más sencillo. Yo puedo solicitarle la matriz de correlación, que me venga aquí las densidades y que me venga también la estadística. Vamos a pedirle todo, a ver qué sale. Acuérdense que se tarda un poquitito, ¿no? Pero es bonito porque aquí me hace literalmente como todas contra todas las variables, me las grafica. Entonces fíjense, en la parte de abajo, pues me viene la parte, digamos, diagonal, que es, digamos, la misma variable contra la misma variable, me viene aquí la distribución, por ejemplo, de matemáticas, cómo se distribuyen los casos, español, cómo se distribuyen, ciencias, cómo se distribuyen. Y en la parte de abajo de este diagrama, lo que nos muestra es la correlación de matemáticas contra español, cómo se vería, es decir, el dispersigrama específico. Después me viene también matemáticas contra ciencias, cómo se vería. Y finalmente me viene español contra ciencias, cómo se vería el dispersigrama, ¿no? Todos aquí vemos que son dispersigramas o, bueno, positivos, ¿no? Es decir, hay una relación parece directa. Pero lo padre también es ver que en esta parte superior derecha, no solamente nos pone el dispersigrama, sino como yo le puse que me dijera la estadística, también me pone aquí el valor de la correlación de español contra matemáticas, de ciencias contra matemáticas y de español contra ciencias. Y también me marca aquí la significatividad, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí es desde el menú en que podemos obtener los valores de correlación, ¿no? Para todos tipos de variables, excepto para nominal, 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 ordinal, que como ya lo mencionamos, eso sería la B de Cramer, y eso estaría acá en frecuencias, ¿vale? Pues, bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!